Traemos sacrificios de alabanzas, alabanzas al Señor Traemos sacrificios de alabanzas, alabanzas al Señor Ofrecemos para ti sacrificios de gratitud Ofrecemos para ti sacrificios de amor Traemos sacrificios de alabanzas, alabanzas al Señor Traemos sacrificios de alabanzas, alabanzas al Señor Ofrecemos para ti sacrificios de gratitud Ofrecemos para ti sacrificios de amor Alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a la humildad Más mira de lejos al altivo Que alabanzas alabanzas al Señor Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a la humildad Más mira de lejos al altivo Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrará Engrandecerá a Jehová conmigo Exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos sus temores me libró Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrará Engrandecerá a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos sus temores me libró Tú eres, tú eres Señor El lirio de los valles Tú eres, tú eres Señor La rosa de Sarón Tú eres, tú eres Señor El amor de mi corazón Porque tú eres Señor El Hijo de Dios Tú eres, tú eres Señor El lirio de los valles Tú eres, tú eres Señor La rosa de Sarón Tú eres, tú eres Señor El amor de mi corazón, porque tú eres Señor, el Hijo de Dios